La semana controlada el tema de la radicatoria y la tarjeta de operación, tenemos cifras interesantes. Cuando se ha realizado la control de micros, se ha hecho un control a 138 micros, donde solamente 4 cumplían con las tarjetas de operación, 134 no cumplían. Tenemos el tema del taxi trufi, que se realizaron a 133, de los 133, 118 no cumplen y solo 15 cumplen. Es un dato alarmante que nosotros queremos dar a conocer. Lamentablemente no está cumpliendo el transporte con el municipio, con la ciudad. Y también estamos exigiendo las tarjetas de operación, perdón, la radicatoria. Es importante que el transporte empiece a tributar aquí en Tarija. Necesitamos que nuestras calles mejoren, necesitamos que la platita se quede en Tarija y no se vaya a otros municipios. ¿Qué incidencia nos puede comentar de estos datos? Bueno, lamentablemente más del 85% del transporte no está cumpliendo con el municipio, no está cumpliendo con la población. ¿Y qué no está cumpliendo? No está cumpliendo con el tema de tarjetas de operaciones. Hemos indicado que de 133 solamente 15 cumplen en taxi trufi, de 138 4 solo cumplen en micros. Entonces es una cifra realmente alarmante. ¿Quién otorga esta tarjeta y si tiene un costo? El municipio otorga esa tarjeta. Ellos hemos podido hablar con ellos y nos dicen que no están tramitando la tarjeta de operación porque tienen que tener el vehículo a su nombre. Lamentablemente muchos de ellos no cuentan. Y bueno, ahora nos vamos a trabajar en poner una mesa de trabajo porque es importante que ellos tengan la tarjeta de operación. Como también estamos trabajando con ellos un proyecto de ley para el tema de radicatoria. Hoy en la tarde nos vamos a reunir con el autotransporte para finalizar algunos detalles. Para que sea radicatoria cero, pero que ellos empiecen a tributar en Tarija. Porque nos pueden exigir calles, nos pueden exigir asfaltados, empedrados. Pero si no están tributando en Tarija, la platita se va a otro municipio. ¿Se interen un centeno de porcentajes? ¿Cuántas movilidades no estarán tributando? Más del 85% no cumple con las tarjetas de operaciones y no están cumpliendo con la radicatoria. ¿Cuántas movilidades? Estamos hablando del control que se ha realizado ayer. Ayer se ha realizado 133 y antes de ayer 138. Y hoy tenemos también los controles, pero vamos a saber los datos hasta más tarde para poderlos dar a conocer mañana. ¿Qué tareas van a desarrollar para revertir o mejorar estas cifras en favor del municipio de Tarija? Lo que se tiene que hacer es empezar a controlar para que los del autotransporte empiecen a poner en orden los papeles. Y como concejal municipal estamos trabajando en proyectos de leyes que puedan facilitar los caminos al autotransporte y también puedan conseguir como municipios recursos. Muchas gracias.